En reemplazo de Sandra Figueroa, la zootecnista Juliette Constanza Navarro Criado fue asignada como nueva coordinadora de la Oficina de Salud Pública Municipal. La profesional cuenta con gran experiencia en este campo. Hace 10 años entré al Instituto Departamental de Salud a trabajar como profesional de apoyo de zoonosis en el área de salud pública y ahí en el instituto estuve trabajando por espacio de 6 años, pasé al proyecto de nutrición desde la parte departamental, estuve ahí 3 años, luego pasé al proyecto PAP indígena, cuando eso se manejaba plan de atención básica, después estuve ahí por espacio de 6 meses, luego pasé al proyecto de salud ambiental y estuve en la regional Ocaña coordinando el grupo de técnicos de saneamiento y el grupo de vectores. Por eso tiene claro su labor en el municipio de Ocaña, que aunque cree es una gran prueba, también está segura de que la puede superar debido a su capacidad de gestión y conocimientos. Salud pública pues es muy amplia, es bastante complicado porque es donde manejamos los eventos imprevistos de salud, pero pues las expectativas es respecto al conocimiento que tengo en el área, también estuve de asesora de salud pública al departamento de Guainía, es una región pues complicada, diferente por el tipo de población que se maneja y pues aquí como aplicar esos conocimientos. Aprovechando también que dejó grandes amigos en el Instituto Departamental de Salud, lo que le permitirá la consecución de ayudas para este tema en toda la región.